El secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico para 2024 que contiene la ley de ingresos, el proyecto de presupuesto federal, así como los criterios generales de política económica. En el último año de su gobierno, el presidente López Obrador plantea gastar 9 billones, 22 mil millones de pesos, esto es 4.3% más que en 2023. Busca dar continuidad a las acciones para favorecer el bienestar económico y social, lo anterior bajo principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto. Ante diputados, señaló que el gasto contempla más dinero para la pensión de adultos y personas con discapacidad, becas y sembrando vida, entre otras. Además de un mayor presupuesto para inversión física del orden de 889 mil millones y en salud por más de 962 mil millones de pesos. La ley de ingresos para 2024 no aumenta ni crea nuevos impuestos. Las autoridades hacendarias prevén un crecimiento económico de entre 2.5 y 3.5%, una inflación de 3.8%, tipo de cambio de 17.6 pesos por dólar, 56.7 dólares por barril de petróleo y una producción petrolera de 1 millón 983 mil barriles diarios. El paquete económico del gobierno federal será analizado por las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. A más tardar el 20 de octubre, la Cámara de Diputados deberá aprobar la ley de ingresos y el 15 de octubre, el Presupuesto 2024. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.